Hola, soy el Conga de San Francisco desde Massachusetts, Estados Unidos. Feliz Navidad para todos. En esta Navidad, recuerda cuando manejes, no tomar bebidas alcohólicas, pero tampoco tomar el celular. Lo que debes tomar es el control para llegar sano y salvo a tu casa con tu familia. Feliz Navidad, el Conga de San Francisco.